Esto es todo lo que espera. Un momento, eso está mal. Trabajos forzados donde nadie trabaja. Cámaras de tortura, sin torturas. No hay presupuesto para las ejecuciones. ¿Los calderos están a medio gas? ¿Qué es esto, América Latina? Bueno, esto explica todo. Hey, espero que las cosas vayan muy bien por allá, hijo. Tu mamá y yo, la estamos pasando genial. Gracias por ayudarnos con los deberes reales, mientras estamos fuera. Mamá y papá. Saludos desde Harwall. Uff, parece que ese chico demonio, no está haciendo su trabajo. Y esta mortal, va a enseñarle cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese fue el último. Oh, el chico furioso regreso. Uh, no deberíamos descongelarlo. Naya, estará bien en la mañana. Bueno, ya hicimos nuestra parte. Uh, necesito la llave. Por supuesto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Y entonces ella me convirtió en un cubo de hielo, que te parece? Oye, olvídate de ella. No pienso renunciar a estar. Además. Mi mamá está muy contenta con estar, no creo que le guste si rompemos. No quiero decepcionarlo. Oh, mira la hora. ¿Qué tal, si hablamos de esto, cuando me regreses a casa? Oh sí, eso me recuerda. ¿Por qué sigues aquí? Tom, ya volvimos. Oh no, son mis padres. No he hecho ninguno de los deberes reales. Uh, de hecho. No tengo tiempo de desintegrarte. Rápido al plose. Hey, mamá, papá. Lo siento. Prometí que haría los deberes reales, pero estuve ocupado con el baile de la luna roja. Lo lamento. ¿De qué hablas Tom? Lo hiciste muy bien. Oh, oh, oh. Lo hiciste muy bien. Los súbditos la están pasando genial. Más duro. ¿Estás enfermo Ben? ¿Es tu pelvis, o el fémur? No tengo idea. Este lado ya está listo, volteado. Vas a ser un gran rey, algún día. ¿No te importaría hacerte cargo de algunos deberes reales, de ahora en adelante? No, en lo absoluto. Ok, Hannah, supongo que debo darte las gracias. Y siéntete como si estuvieras en casa. Se te acabó la soda. Mira, tal vez no te mate, pero no puedes quedarte en el inframundo. ¿Así que vas a terminar esos deberes reales por ti, solo? Ok. Uh, necesito que esta regrese, no tengo tiempo para eso. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, haré los deberes. A cambio de la ciudadanía del inframundo. ¿En serio quieres hacer un trato con el diablo? No. Estás haciendo un trato conmigo. Bueno. Y quiero pedirte un pequeño favor. Por supuesto. Listo, te llamaré Piquitos. Y además... ¿Qué quieres? Gracias. Oro, de nada. De nada. Dios te da. El recorrimiento. De nada. El recorrimiento. De nada. Cuando te diga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.